Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La compra de cubiertas para patrulleros de policía, móviles de servicio penitenciario y toda la flota del Ministerio. Son más de 2.500 cubiertas y una inversión total que va a rondar los 470 millones de pesos, que se suma a todas las que se vienen haciendo para mantener la flota y condiciones. Implica tener operativa toda la flota, se le suma a la compra de repuestos que se hizo a principio de año, la compra de móviles y demás, más presencia policial en la calle y la flota en condiciones de poder salir a la calle. Nos pone muy contentos la cantidad de oferentes que tuvimos de todo el país, más de 11 oferentes, lo cual es bastante raro y se terminan adjudicando a 4 de la provincia, de afuera, de Viedma, así que eso es un punto a destacar. El procedimiento de rutina es, ahora se hizo la preadjudicación, hay dos pequeños pasos, se firma la resolución definitiva y se comunica la adjudicación a los proveedores que resultan adjudicados para que ya empiecen a entregar. A partir de ahí tienen 5 días para entregar el 40% de cada renglón y después tienen 60 días más para completar la entrega.